La primera cita es, ante todo, un drama, pero un drama muy positivo. Es un drama, pero todo el mundo sale del cine con una buena sensación, a pesar de que habla de cosas bastante serias, pero no es un drama de los que te dejan destrozado el fin de semana, todo lo contrario. La gente sale llorando, contenta, pero llorando, pero contenta. Sí, porque generalmente siempre había hecho pelis muy en este tono, de drama fácil de entender, alguna comedia con un fondo dramático, pero incluso la comedia que había hecho hasta ahora, sin decir que esta tenga un final feliz, porque no es propiamente que tenga un final feliz, todas mis películas tienen un final bastante ambiguo, sí era la que tenía claro decir, ya llevas unas cuantas, ya tienes una edad, haz algo alegre. A ver, para mí fue un rodaje maravilloso, con todas las dificultades de un rodaje muy pequeño, que fueron días reales de rodaje, 11, presupuesto muy pequeño, casi a primera toma, pero yo estaba absolutamente feliz de poder contar esta historia, entonces todo me parecía bien. Que había dificultades, bien, que no había dificultades, bien, todo me parecía, para mí fue un gran rodaje, con todo el mundo a favor, la mayoría, siempre hay algún problemilla que se va obviando, y todo ayudó en el sentido, lo externo, Jesús quería cielos grises, llovió todos los días, Jesús quería sol en la escena final, salió el sol en la escena final, y así todo constante, eso es cierto, te requieres tener muchísima tensión, porque casi vamos a toma única, toma única es decir mucho, sabes, en drama, en llantos, en honduras emocionales, pero yo creo que salió adelante y claro, cuando cuentas lo que es, el presupuesto, el tiempo, pues la gente nos lo cree. Porque hace 14 años hicimos una que fue como más grande, más boom, a nivel crítica y público, que se llama 15 días contigo, y entonces él la ha repetido, y gente que conoce 15 días contigo, ve los paralelismos en diálogos, en situaciones, y como pequeños guiños a la película anterior, pero que no interfieren para nada en lo que es esta historia, que es completamente diferente, no tiene nada que ver. Ensayamos mucho y va todo bastante atadito, y salvo algún matiz que pueda surgir sobre la marcha, de todas maneras el equipo, aunque sea a nivel de actores, sea el mismo que hace 15 años, a nivel de técnicos, ya nos conocíamos todos, de hecho habíamos hecho una película anterior, donde prácticamente estábamos todos, salvo algún cambio por cuestiones de trabajo, y éramos un equipo muy pequeño de técnico, éramos 8 o 9 nada más, y es que además en estos rodajes no solo ruedas, también casi, casi que convives, compartimos coche, hubo días que fuimos a rodar en metro, en la anterior película compartíamos casa prácticamente conviviendo todos juntos. Sí, no, guiones escritos hay ya, la cuestión ahora es en contrafinanciación, que es lo más complicado. Guiones para de aquí a que me muera hay. ¿Visibilidad? Claro. Ah, claro, esta película se estrenó la semana pasada en Salas, el 1 de mayo, salimos con 13, 14 copias por ahí. Sí, 14 o 15. No es mucho, pero tampoco son dos copias, una en Madrid y otra en Barcelona, ya es un poquito más. Aquí a León, evidentemente, claro, no ha llegado, si no llegase por el festival, pues mi hermano no la ve y mi familia, ¿no? Bueno, este tipo, visibilidad y también sospecho que al ser algo más cultural hay acceso del público, o sea, es viceversa, es para nosotros y es para el público. Es una historia necesaria, yo creo, que es lo que dice mucha gente, ¿no? Esa historia necesaria que no la ves, pues si no es por un festival o por... Muy bueno, pero he visto y no he visto. Llegué, nos aplaudieron y tengo que volver, pero muy bueno. Muy bueno, una recepción muy bonita. Yo es que juego en casa, entonces para mí, claro, veo que es como... Yo no puedo parar de dar las gracias porque veo los medios que hay, el esfuerzo que ponéis, cómo mandáis las cosas, me parece maravilloso. Es juego en casa, que no tengo perspectiva, para mí esto es mi casa.